Si nos dejas, nos vamos a vivir a un nuevo amor Pero podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Pienso que Dios, podemos ser felices todavía Si nos dejas, nos vamos a vivir a un nuevo amor Si nos dejas, nos vamos a vivir a un nuevo amor Y ahí, juntos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejas, nos vamos a vivir a un nuevo amor Y ahí, juntos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejas, nos vamos a vivir a un nuevo amor Si nos dejas, nos vamos a vivir a un nuevo amor Gracias Gracias